En el video anterior vimos las normas IPC que están en esta parte del impreso de la tarjeta de presentación ahora vamos con la segunda parte donde explicamos esta vamos a ingeniero André Laverde, el que sabe normas IPC Vamos a ir a la capa de abajo, o la capa Button En esta capa colocamos algo muy interesante y es la vía recomendada para trabajar Otro aspecto importante de nuestro circuito es colocarle puntos de pruebas Los puntos de pruebas son unos elementos que nos van a permitir probar el circuito para verificar su funcionamiento y esto depende de la estrategia de pruebas que tenemos montada en nuestro proyecto. También es importante tener en cuenta el ambiente de trabajo en el que va a estar el circuito porque de acuerdo a eso puede cambiar la huella. Otro aspecto importante es el marcada de las huellas o sea los componentes donde vamos a ensamblar un componente. Resulta que un diodo es muy recomendado que pues tenga una polaridad ¿Cierto? Entonces que ese diodo la polaridad se marque pues con un puntico o una rayita pero que también se indique su ánodo así como vimos con los componentes de montaje trujol o de inserción y esto pues digamos que tiene impacto en el modelo 3D porque así podemos comprobar cuando ensamblemos el componente que está bien soldado porque podemos ver fácilmente tanto la marca de polaridad como el ánodo para hacer las pruebas respectivas. Ahora hablemos un poquito de los fiduciales. Los fiduciales son una marca que se coloca en las tarjetas cuando las vamos a ensamblar para poderlas ensamblar fácilmente con montaje superficial para poder colocar encima un stencil que es una plantilla metálica con la cual colocamos la pasta para poder soldar el componente. Entonces la norma dice que este fiducial debería ser una marca de un milímetro digamos de diámetro ¿Sí? Y que el screen perdón el anti-solder debe estar separado alrededor de 2 milímetros o sea debe ser de 3 milímetros de diámetro y esto para que genere máximo contraste o sea para que uno fácilmente pueda distinguir si el fiducial la marca de fiducial y así poder ensamblar el PCB cómodamente. Ahora hablemos del alivio térmico o Thermal Relief. El alivio térmico es una técnica que se utiliza para unir un componente con una zona de cobre. Ahora hablemos de otro tema que causa un poquito de discusión y controversia y es el ángulo de enruteado o trazado de las pistas. Resulta que para rutear un PCB podemos tener un ángulo de 45 grados ¿si? Un ángulo de 90 o un ángulo en realidad curvo. Realmente las normas IPC no hablan sobre estos ángulos digamos de enrutado lo único que dicen es que el ruteo digamos debe ser lo más óptimo y eficiente posible y dan unas topologías de ruteo de alta frecuencia. En este caso digamos que la recomendación principal es que uno rutee siempre con pistas de 45 grados más por experiencia y pues para aplicaciones generales digamos de PCB de baja frecuencia lo que pasa es que cuando uno sube la frecuencia cuando ya empieza a trabajar en el orden de los 300, 400, 500 MHz entonces digamos que ya estos ángulos de 90 grados si comienzan a dar bastantes pérdidas y dan menos pérdidas digamos de la señal de alta frecuencia pues ángulos de 45 grados entonces siempre este es un tema digamos de discusión pero básicamente como regla general es recomendado pues usar ángulos de 45 grados en alta frecuencia hay un cambio de impedancia que puede afectar la señal que va viajando por ahí otro aspecto muy importante que hablan las normas IPC son sobre las huellas de los componentes y como es muy importante investigar muy bien y estar seguro acerca de las características de los componentes para no cometer errores en la fabricación el ensamble y las pruebas y esto por qué porque cada característica de los componentes de montaje superficial hace que la fabricación de un PCB sea más compleja el ensamble también y sea aún más difícil de probar por tanto es muy importante digamos identificar por ejemplo de los componentes pasivos pues el espaciamiento entre pines el pad necesario para que sea soldado y en los elementos por ejemplo pasivos a veces pasa que se equivocan mucho nos equivocamos mucho en los componentes por ejemplo un integrado tipo ZOIC que significa Small Outline Integrated Circuit o sea circuito integrado de pequeña señal de 16 pines vienen dos presentaciones viene en presentación gruesa y viene en presentación delgada y también pasa que el mismo el componente también tiene que tener completamente identificado pues sus pines nuevamente en el cuerpo del componente y en el pin número 1 para no equivocarse asimismo por ejemplo un componente tipo ZOIC de 8 pines como cualquier componente de montaje superficial es muy importante identificar el pitch porque el pitch pues define las características de fabricación de ensamble y pruebas el pitch o distancia entre el centro de los pines pues típicamente en un inicio el montaje superficial era de 1.27 milímetros que equivale 50 milímetros o 0.05 pulgadas ya con el paso de la tecnología como la tecnología fue avanzando y fue miniaturizándose entonces aparecieron digamos integrados más pequeños con un pitch más reducido entonces el primero sería el TESOP que es una evolución del ZOIC la T puede significar THING o la S-SRING algo así como un encapsulado más pequeño más delgado más bajito o más reducido y es de 16 pines es importante notar que se suele confundir ¿no? a veces cuando no investiga bien entonces confunde el ZOIC de 16 pines grueso con el delgado o con el TESOP entonces imagínense si uno compra un componente y diseña para otro componente si yo compro el TESOP y diseño para el ZOIC pues no lo puedo soldar sencillamente ¿si? me toca o cambiar la tarjeta o cambiar el componente entonces es muy importante también entender el pitch el pitch de este tipo de componentes puede ser de 0.65 milímetros en general de montaje superficial pues el pitch comienza a ser en unidades milimétricas apareció luego con la evolución del TESOP apareció el QFP que significa Quad Flat Package que eso significa encapsulado cuádruple es decir el componente tiene paticas por los cuatro lados ¿si? y como tal pues también debe estar marcado el cuerpo del componente y el pin número 1 el pitch de este tipo de componentes pues también suele ser más pequeño suele ser de 0.65 milímetros o menos 0.5 milímetros y hasta 0.4 ¿no? este empaquetado máximo puede almacenar hasta 208 pines y apareció también el otro pitch pues 0.5 milímetros que ya viene a ser Fine Pitch o sea paso fino digamos que hay pitch normal pero a partir más o menos de 0.5 hacia abajo el pitch se llama Fine Pitch o sea pitch fino y también se presentan integrados ahora resulta que la evolución de los componentes QFP llegó a este otro tipo de componentes llamados QFN que significa Quad Flat Nolid o sea empaquetado cuádruple pines por los cuatro lados pero sin terminales entonces son esos componentes que en realidad pues no tienen pines si uno lo mira por los lados pues todos los componentes tienen sus pines sus paticas para que se forme el perfil o el filete de soldadura y produzca una soldadura fiable y robusta sin embargo este tipo de componentes pues tienen como una especie de terminaciones que no son pines y pues debe estar muy bien diseñado para que se pueda soldar en caso de que uno no sepa es mejor pedir ayuda de un experto para no tener dolores de cabeza con la fabricación o con el ensamble de este tipo de componentes y también hay otros componentes que ya son el SOT23 que es la evolución del transistor de hecho este encapsulado significa Small Outline Transistor ¿sí? transistor de pequeña señal y son transistores típicos son la evolución del 2N2222 y su familia que son transistores pues pequeñitos digamos de tres pines donde pues usualmente el cuerpo queda en contacto con con el con el el PCB y muchas veces la soldadura como es tan pequeño a veces queda en contacto con ese componente y es importante pues marcar el pin número uno del componente y otro tipo de componente son los componentes DIPAC que son la evolución de los transistores tipo TO220 reguladores pero de montaje superficial pues tienen su espaldita su TAP que es la que se utiliza pues para los componentes aterrizarlos para que disipen el calor así como el transistor y para que puedan utilizar toda su potencia este tipo de transistores pues también se suele confundir es importante que queden bien soldados tienen una patita que que no es casi una patita sino que está cortada y está unida muchas veces con su con su TAP o con su espalda y se suelen confundir porque unos se llaman DIPAC y otros se llaman D2PAC o DIPAC ¿sí? también se suelen llamar TO263 o TO252 según las referencias de de la empresa GDEC que es las que estandariza digamos los tamaños de los componentes de montaje superficial y te podemos ayudar a robustecer tu producto con normas IPC EIS o prepararlo para exportación visítanos les voy a dejar en la descripción la página del ingeniero André La Verde también tiene canal de videos para que le consulten todo lo que quieran y o o y y Gracias por ver el video.